La información hallable Ok Si pero antes de Belén Pásame la información que te hicieron llegar Donde se desmiente la muerte de La tiene Espérate un momentico Ruedala pues Me encuentro perfecto Hoy 4 de febrero 4 de febrero Casi las 12 del día Me encuentro bien Me han tratado muy bien Y no tengo problemas Estamos en el procedimiento rutinario Listo, no está muerto No está muerto Ya tenemos la información Vámonos ahora a Washington Ok, vámonos a Washington Belén Belén, cómo está usted Cómo le va Muy buenas tardes Leopoldo Una mañana Voy a alejarme un poquito más Ahí está Es una tarde bastante húmeda Aquí desde la capital de Estados Unidos Todo el día estuvo así Y todo el día va a continuar Toda la mañana Y va a continuar durante Toda esta jornada Al menos es lo que dice el pronóstico Para esta región Pero nosotros vamos a hablar de información Información que tiene que ver con el ámbito económico Es la que quiero compartir el día de hoy Leopoldo Porque el Departamento de Trabajo Ha emitido finalmente Lo que es el reporte de empleos generados Durante el mes de enero Y nosotros veníamos Hay que decir Venía leyendo Durante todos estos días Por lo menos La impresión de algunos economistas Que se adelantaban a lo que podía haber sido este reporte Y tengo que decir Que al menos Los expertos hablaban De unas perspectivas Bastante moderadas Sin embargo El reporte del día de hoy Que da el Departamento De Empleo Viene a sorprender a mucha gente Porque se pensaba Que la cifra de empleos creados No iba a ser tan elevada Debido a que durante El mes de enero Se genera El pico más alto De contagio La cifra de empleos generados Durante el mes de enero Se posiciona En más de 467 mil nuevos empleos Durante el mes de enero Algo que realmente sorprende Incluso a los expertos aquí en Washington Entre tanto La cifra de desempleos Por otro lado Subió levemente De 3,9% Que era la cifra registrada Durante el mes de diciembre A 4% A pesar de que se da Ese leve incremento En la cifra de desempleo Igual los expertos Consideran que esta es Una cifra baja Considerando el hecho De que Estados Unidos Todavía sigue en medio De una pandemia Una pandemia que ha golpeado Bastante fuerte A la economía estadounidense Y por otro lado Sigue con algunos inconvenientes En la cadena De distribución Entre otras cosas A pesar de ello Los expertos Hablan de que posiblemente En los próximos meses Las cifras O las previsiones Por lo menos Van a ser un poco Más moderadas Así que hay que estar Observando muy de cerca Porque tanto Estas cifras De generación De empleos Que usualmente El Departamento De Estado Suele El Departamento Digo bien De empleo Suele emitir A fines A fines de cada mes Es para los expertos Algo que consideran Como un termómetro Para ver de qué manera La economía estadounidense Se viene comportando Y esto es algo Muy importante Leopoldo En momentos En que sabemos Que Estados Unidos Está viviendo También una Inflación importante En comparación Con el año pasado Si comparamos este mes Con el mes anterior Así que son indicadores Muy importantes Que demuestran Acerca de cómo Se está comportando La economía estadounidense Algo que sorprendió Como te dije al inicio A los expertos Y que en algunos De ellos Hablan por lo menos De que es la muestra De una economía Resiliente A una pandemia Que ha impactado Grandemente A este país Eso desde una Perspectiva económica Ahora si pasamos Al otro plano Al plano que tiene que ver Con el ámbito político Y venimos hablando Ya desde hace varios días Y hace varias Ya hace semanas De esta situación Que tiene en vilo Aquí a la capital De Estados Unidos Y también Europa Que tiene que ver Con la situación Que se está dando En la frontera Entre Rusia Y Ucrania En las últimas horas El Departamento De Estado Ha revelado En las últimas horas Detalles acerca de esto Que se venía hablando Pero que a través De versiones Que trascendieron A los medios De comunicación Finalmente Funcionarios Del gobierno De Estados Unidos Han confirmado Lo que se hablaba Que son detalles Acerca de una táctica O una estrategia Que aparentemente Estaría utilizando O buscaría utilizar El gobierno De Rusia Para tratar de justificar Una invasión A territorio ucraniano Estamos hablando De la fabricación En este caso De un eventual ataque O de un supuesto ataque Por parte de fuerzas Militares ucranianas O de la inteligencia ucraniana A través de videos Y esto En estos términos Se referían Elaborado Por la inteligencia rusa Para tratar De justificar Una invasión rusa A territorio ucraniano Estos son los detalles Que han sido revelados En las últimas horas Específicamente Por parte Del portavoz Del departamento De Estado Donde hacía Estas denuncias Bastante enfáticas Pero no brindaba Hay que decir Mayores detalles Argumentando Que estas son informaciones Que esta es una Información Clasificada Por otro lado Hay que decir Que Estados Unidos No desiste Al igual que Los líderes europeos De buscar Una vía diplomática Para una salida A esta crisis A este conflicto Que como bien decía Al inicio Ya tiene en vilo Hace varias semanas A tanto líderes europeos Como aquí A la administración Del presidente Joe Biden Leopoldo Gracias Belén Mora Muy completo tu reporte Muchísimas gracias Feliz fin de semana Igualmente Hasta cualquier momento Bien Le ratifico La información Aparece video De Daniel Aro Méndez Desmitiendo Su muerte Y dice Que lo han Tratado Bien Siga con nuestra Página web Todas las informaciones Ahí están Inclusivas Enredamos Yo no he abierto Mi boca En materia Candidatural Robert Pentágono Freak Llévatelo Este programa Fue presentado Por Ex Officers Ubicada En Downtown Doral Subtitulado